Otra noche, otra luna sin tu vida. Lalo Capetillo así reaccionó al video donde captan a Lucero bailando frente a la prensa. Hace unos días se bajó el telón de la obra musical El Mago, donde la protagonista fue la cantante y actriz Lucerito Mijares, la cual siempre contó con el apoyo de sus padres y en especial de su famosa mamá, quien cada que podía la acompañaba al teatro, a veces entre el público y otras atrás de escenario. De hecho, hizo una participación la novia de América en dicha obra. En su última función, Lucero acompañó a su pequeña y fue allí donde los periodistas la entrevistaron. Mientras le preguntaban sobre su famosa hija y qué proyectos tiene, la actriz se puso a bailar la coreografía del tema que tiene Lucerito Mijares con Lalo Capetillo. Vas a decir que sí, el cual ha sido todo un éxito. La ex de Mijares ya había colocado el video en sus historias de Instagram, Ahora, este pequeño clip lo reposteó el hijo de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo en sus redes sociales, como agradecimiento por su apoyo a su tema. Vas a decir que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que es para mí. Y es que estamos a días de que nuevamente hagan su aparición Lucerito Mijares y Lalo Capetillo y canten por primera vez frente al público dicho tema con todo y coreografía. Hace poco más de un año, Lucero Mijares hizo realidad el sueño de debutar en el teatro musical al convertirse en la protagonista de la puesta en escena, El Mago. En cada una de sus presentaciones, la jovencita logró dar muestra de su gran talento, lo que le mereció la ovación de su público fiel, testigo de su evolución como intérprete. A un tiempo de ese gran inicio, ha llegado la hora de despedirse del proyecto, un acontecimiento conmovedor por el cual su madre, la cantante Lucero, le ha dedicado un profundo mensaje para reiterarle su total admiración por la entrega y compromiso demostrados desde el comienzo de esta fascinante historia. ¿Y tú qué opinas de la forma en que Lucero apoya a su hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.